Maní Maní Manicero, maní Si te quieres por el pico divertir Cómete un cucuruchito de maní Qué calentito y rico está Ya no se puede pedir más Ay, caserita, no me dejes ir Porque después te vas a arrepentir Y va a ser muy tarde ya Manicero se va Manicero se va Cacerita, no te acuestes a dormir Sin comer de un cucurucha de maní Cuando la calle sola está Casera de mi corazón El manicero en torno a su pregón Y si la niña escucha su canal Bajará de su balcón Dame de tu maní Dame de tu maní Que esta noche no voy a poder dormir Sin comerme un cucurucho de maní Ya será el maní Ya será el maní Ya se va Ya se va el manicero Ya se va Ya se va el manicero Ya se va Ya se va el manicero Ya se va Música 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 Música